Este programa está hecho bajo el consentimiento de nuestros invitados. El contenido es para mayores de 18 años. Es importante recordar que el sexo y las relaciones deben ser consensuadas antes de consumarse. Háblame de sexo lo puedes encontrar en Patreon con una versión más 21, con contenido único y emocionante. Háblame de sexo, como todos los domingos, esta es la segunda temporada. Gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes positivos, los negativos me saben a mierda. Gracias, porque hay gente que critica por criticar, ¿verdad? Hay gente que... Pero uno tiene que recibir las constructivas, las que en realidad son las... No es una persona que no está haciendo nada, que está en su casa y lo que hace es criticar a esa gente. Nada que ver. Pero bueno, hoy va a ser un programa como todos. Yo creo que va a ser edición especial. Yo le estaba contando a mi invitada que la primera temporada yo la quería traer y tal, pero siempre había un obstáculo. Pero hoy la tengo. Yo ya te digo, Ramón. Mira, ella es... La historia de mi invitada de hoy, ella comenzó haciendo videos con su chamo, con su hijo. Y a mí me llamó mucho la atención, porque a mí ese es el tipo de contenido que a mí me gusta. El real, el que es de verdad, el que es sin ser preparado. Yo veía eso y me acuerdo de mi madre, porque bueno, muchos saben que mi madre falleció. Y yo la vi y yo dije, pana, inclusive cuando el hijo me escribió, hablamos y tal. Bueno, finísimo. Hoy tengo el placer de tener en mi estudio de Háblame de Sexo, a Zuleyma. ¡Pónchamela! ¡Bien! ¡Bien, Zuleyma! ¿Qué más, Zuleyma? ¿Cómo estás? Bien, chévere. Todo cool. Chévere. Mira, cuando te dijeron que venías a mi programa, ¿qué pensaste? ¿Qué te vino la mente? Pana, me toca con ese malandro en el estudio. ¿Qué pensaste? Dije un poco eso. ¿Sí? ¡Ay! Dice, pana, ese tipo tan ordinario. Bueno, somos... No, somos igualitos, porque yo también soy así. Mira, Zuleyma, ¿qué parte eres? De Artiga, ¿no? De Artiga. ¿Toda la vida viviendo en Artiga? Bueno, me llevaron allá cuando era niña, pero de ahí toda mi vida ha sido ahí en Artiga. Mira, ¿cómo comenzó eso con Emanuel, esos videos? Eso, ¿tú sabías? Yo vi uno del televisor, eso fue el que se hizo más viral, ¿no? Ese fue el primero. Que estaba dañado. Y, pana, era mi televisor. ¿Tú sabías o...? No, no, yo no sabía nada. Él me estaba grabando durante seis meses y yo no sabía nada de todas esas cosas. No puede ser. Y cuando salías a la calle, la gente, epa, mira ahí está. No, al principio no me decían nada. Fue una amiga que estaba en Inglaterra y me llamó. Y yo digo, ¿qué le pasa a esta? Primera vez que me llamaba. Ajá. Fue para decirme eso. Y yo vine y le armé un pego a él. Le dije de toda verga. Y le dije, no, no me vas a grabar nada, que no sé qué. Imagínate, yo toda chancletúa, toda... Y así mismo me salía para... En tu casa, ahí, relajada. Qué bien. Mira, bueno, eso me gusta. ¿Qué tal se importa, Emanuel? ¿Qué tal? Bueno, bien. Bien, como todo chamo, como todo hijo tiene sus cosas locas y sus cosas buenas, ¿no? Sí, pero a punta de lo he llevado adelante. Mira, para los que están viendo esta entrevista de hoy, vamos a ver un video de Suleyma con Emanuel, para que muchos sepan a quién tengo en mi estudio. Por favor, señor. Mira, Chama, y no te da pena, ya tú estás curada, ya con las cámaras, cuando Emanuel te hicimos a grabar, sí. Ya no me da pena nada. Ok, ya no te da pena. Nunca me ha dado pena nada. Ok, muy bien. Bueno, señores, llegó el momento. Señora Suleyma, levante su mano derecha. ¿Usted jura decir la verdad y nada más que la verdad en este programa Háblame de Sexo? Sí, lo juro. Muy bien. Bueno, un aplauso, señores. Seguenme, me gusta. Suleyma, ¿qué edad perdiste en la virginidad tú? A los 15. A los 15 años. ¿Cuál fue? Tú tienes dos hijos, ¿no? Dos chamas. Tres. ¿Cuál es el mayor? Uno que estaba en Estados Unidos y bueno, ese, tú sabes, fue como un desliz. Un desliz. ¿Te portabas muy mal cuando estabas chamas a esa edad? Mal es poco, malísimo. O sea, eras tirona. Sí. Ay, usted dijo, la verdad, ah, dígalo. Si eras tirona, ¿suleyma? Yo sí. ¿De pana? Sí. Y era, pero, pero, Dios. Dios mío. Mira, ya me puse nervioso. Eras tirona en el liceo. ¿En el liceo te portabas muy bien? Eh, desde el liceo. Ok. No entraba al liceo. ¿Por qué? Y te ibas a rumbear para los matines. Me ibas a joder. Exactamente. Ya bebé curda con las chamas y tal. A joder, sí, a toda vaina. Y te portabas muy bien. Mira, Suleyma, vamos a hablar de las fantasías sexuales. ¿Tú tienes alguna fantasía sexual? No, ya yo creo que todas las he cumplido. ¡Ay, chamo! ¿Cuál ha sido tu favorita, Suleyma? A ver. Este, ¿qué te puedo decir? ¿Trios? No, tríos no. ¿No te llaman la atención los tríos? No. ¿Por qué? No, porque nunca me ha gustado. Inclusive el papá del hijo mío una vez me lo propuso, el del último hijo mío. Ajá. Que es Manuel, le dije no, no me gusta. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo fue? ¿Te pareció osado? Ese conmueve su pepa. Claro, porque él decía que el amigo de él gustaba de mí. Ajá. Entonces él me propuso y yo le dije no, si tú me traes ese tipo para acá, yo me voy. Pero como el tipo estaba enamorado de mí, bueno, lo sacudió a él y se quedó conmigo. Se quedó contigo. Pero quería que lo hiciera molosteo, yo le digo no. Inclusive que metieras a una muchacha y le dije que no. Tampoco, no te llamaron ni con hombre ni con mujer. A ti esa vaina de estar compartiendo lo tuyo y tal. No. No. Pero entonces ¿qué tipo de fantasías cumpliste? ¿Qué hacías? Este, hacer en la calle. ¿Has tirado en la calle? Dime, un basurero, una vaina. Ah no, vale, tanto así no. En un carro, en la playa, en miles de vainas, he estado desnuda así por toda la playa. Eso es que es rico. En acá, y en la playa, ¿cómo haces cuando acabas? Pegas ese grito y eres gritona. Ah no, 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 ni tanto no, porque siempre he tenido cuartos compartidos. Ahora es que vivo sola. Ahorita que estás sola. Ah sí, porque vimos por ahí en las redes que Manuel ya tiene su apartamento. Bien, eso está muy bien, hermano. Eso es, que es fino. Mira, seguimos con eso. Entonces siempre has estado calladita y tal. Sí. Ah, ¿cuál de esos lugares es el más raro donde hayas tirado? Este, es una casa abandonada. ¿Qué? ¿Dónde fue eso? Es una casa en la playa. Bueno, a mí me encanta la playa. En la playa y, bueno, se prestó el momento y ahí fue. Y ahí fue. Muy bien. Entonces, te gusta más que todo, tus fantasías son más que todo extremas. En sitios públicos, en el carro. Esos son tus tipos de fantasías. Cero incluir a nadie. Ajá. El hombre que te lo propone es como para ti una falta de respeto. ¿A qué ya empezaste a masturbarte tú, Zulema? No, yo no me... No hubo necesidad de eso. ¿Qué es eso, chica? ¿Cómo ha sido igual? Claro, en su momento no, porque siempre tuve a alguien a mi lado. Siempre. Ah, claro, era traviesa, señores. Vale. Volvió. ¿Cómo fue la... ¿Cómo fue esa primera vez? Todas las mujeres dicen que no les gusta, que ha sido horrible. ¿La tuya fue mala? Bueno, fue en un parque. Ajá. En un parque, se fue como decir, holi, chao. ¿Por qué? ¿El tipo no duró nada? No, bueno, yo era una muchachita y en ese tiempo, tú sabes, uno está como asustado, que apúrate, que no sé qué, y la vaina. Y así pasó la broma. ¿Y te puso a... No. No, eso era como dos carajitos ahí, tú sabes, que no sabíamos nada. Pero te lo metió y te quitó el virgo, coño, si era un carajito, o sea, por lo menos tenía fuerza y sabía lo que iba a hacer o qué. Ah, bueno, te voy a decir algo. A mí me quitó el virgo, fue un carajo del barrio. Ok. Entonces, de ahí, yo como que me alejé de él, me fui para otro tipo, y entonces lo otro, bueno, fue en el parque. Este para qué costó. Dios mío, qué cosa tan buena. Mira, Azule, ay, chamo. Mira, por aquí muchos, muchos panas, o muchas también se han sentado mujeres, y hablan del beso negro. ¿Qué opinas tú de que el hombre que esté contigo se deje besar el culo o meter la lengua en el culo? Chama, ¿qué opinas tú de esa vaina? ¿A ti te gusta? Bueno, te voy a decir una vaina, no me gusta, pero sí lo he hecho. Sí. Y has comido a mierda. Uy, no. No, yo le digo, lávate el culo bien lavado, porque qué va, mijo, yo no. Le dices así antes de ellos, mira, vamos, o sea, si te gusta eso, vaya a la base, mijo, y se afeita, porque a veces es engorroso para ti, los rayos. Uy, sí. ¿Te ha pasado? ¿Cómo fue eso, Chama? No, bueno, lo propuso, y entonces yo le dije, bueno, sí, pero no me gustó mucho, pero sí se lo hice. Yo dije, te ves ese marico. ¿Viste? ¿Vieron? ¿Vieron? Mira, yo estoy con Suleyma, el hombre que se deja, mira, mira cómo se ríe aquel, cómo le encanta esa banda. Eso, porque se lo hicieron. Mira, todos me dicen que me tienen que, dígame, Richard Linares se sentó ahí y dijo que a él le encantaba eso, que el hombre que se deja, Chama, imagínate tú un hombre, te gusta el hombre, el tipo macho, ¿verdad? Imagínate que tú vayas y te digas, bueno, Suleyma, y se te abra así y te digas, en vez de que te lo metas el pipí en la boca, es que tú le vas a meter la lengua en el culo al tipo. Yo vengo. Eso es heavy, ¿no? Claro. Ah, mira cómo se ríe, madre. Ay, chamo. Bueno, hay una, hay muchas, muchas mujeres que dicen que el hombre que no sabe besar, no sabe tirar. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que sí. Sí, cierto que el hombre que no sabe, por ahí comienza todo. ¿Qué es lo primero que tú le ves a un hombre? Este, los zapatos. Ok. Después me voy hacia arriba para ver cómo está vestido y la vaina y lo veo bien y yo digo, bueno, de repente puede tener lo suyo. ¿Cómo es tu prototipo de hombre, Sule? Este, me gusta un tipo bien arregladito, ¿no te gusta los carajitos? No, carajitos no. ¿Nada que ve con carajitos? No, me imagino que te entiendes, echar perros carajitos. cuarenta, 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 cuarenta. ¿Cómo te haces hermanas? ¿Cómo te llegan? Luego me echan los perros que vamos a salir que tú te eche ver que te oigo este mamagüedos se cree que yo no joda. Está bien pues. No joda. Ah, mira, 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 ¿te mandan fotos huevos, Suleima, por privado? No me digas. Y yo le digo, ay, no, qué horrible, métatelo por el culo. En serio, hermano, yo, señores, yo le digo algo a todos los panas, brother, qué delicado es mandar una foto de pene a una red social, al privado, ¿Ah? ¿Cómo haces, chama? ¿Cómo controla? ¿Te mandan mucho? ¿Te mandan? Sí, hay tipos pervertidos en esa verga que en estos días le dije a una muchacha que me decía, le dije, por favor, una broma en un teléfono, ay, y esto de sexo, ay, tú estás metido, y yo le digo, no borra esa mierda, que la gente se la pasa mandándome vaina. Ay, Dios mío. Mira, mi madre, ay, chamo, ¿cómo son tus sueños? ¿Has tenido sueños húmedos? ¿Cómo haces? Bueno, este, hasta no hace mucho tuve una relación que, por cierto, el hijo mío me la corrió. No, ¿por qué? Era un chulo. No, bueno, él dice que no le gustaba, pero a mí sí. Ajá, sí te gustaba el tipo. Sí, pero entonces, este, a la final, lo vi con una tipa y lo insulté, pero yo lo puse así como por el piso. Cuéntanos esa mierda, ¿qué más? No digas el nombre, no hace falta, porque eso no sirve. No, pero si llega a ver el programa, va a saber qué es con él. Bueno, entonces, qué malo, aprovecha, ¿qué fue lo que pasó, chica? Ojo, la val, quema ese perro, val. Bueno, el tipo, este, lo vi con una tipa y agarré y le dije, mira, mamá huevo, coño, de tu madre, ¿tú qué haces con esa tipita? ¿Qué bola tienes tú? claro, claro, como no eres suficientemente hombre, le puedo decir todo. Dí tu mierda, chica, suelta tu folclor, vale. Bueno, agarré, le dije, eres un pobre mamá huevo, no sabes tirar, no sabes mamacuca, me dije, yo siempre te he cogido, tú nunca me has cogido a mí, ay, Dios mío, qué horror. Te aplauso, vale. Mira, tenemos un challenge de TikTok, me dice la gente de producción, ¿cuál sería? Anita Challenge, vamos, ¿has visto eso? Mira, Manuel, ¿tú has visto Anita Challenge? Te lo he visto a Anita. Vamos a, vamos a, que pase Manuel al set, por favor, vamos a hacer que pase el hijo. No seas pichirra, hermano, así de sencillo te lo digo. Te quedaste picado, querías ver más, quieres ver lo más canderal programa, lo más jugoso, simplemente, paga tu peito, ah, y mira el episodio completo, lo que tienes que pagar son, 1 con 99 dólares, ¿qué es eso para ti? Ve acá, ve acá, siéntate, te analiza, ¿qué es eso para ti? No es nada, mi hermano, ¿me entiendes? Pasa tu tarjeta, y tripeate, háblame de sexo, papá. Te lo dice el vudú, y empezó la locura, no quiero chilladera, es que no, ¿qué tal? Que no lo vi, ¿qué tal? Y suscríbete a mi canal de YouTube, y dale, a la campanita. ¡Gracias!